No me neguéis este día Cuérdita es vuestro favor Y contaré en el cielito De Maipú la grande acción Cielo, cielito que sí Cielito de Chacabuco Si Marco perdió el envite Osorio no ganó el truco En el paraje mentado Que llaman cancha rayada El general San Martín Llegó con la grande armada Cielito cielo que sí Era la gente lucida Y todos monzos amargos Para ser una embestida Al fin el 5 de abril Se vieron las dos armadas En el arroyo Maipú Que hace como una quebrada Cielito cielo que no Cielito digo que sí Parece mi don Osorio Que allá vaya San Martín Cargaron nuestros soldados Y pelaron los latones Y todo lo que cargaron Flaquearon los guapetones Cielito cielo que sí Cielito cielo de flores Los de lanza atropellaron Pero del caballo amigo Limpitos me los sacaron Quedó el campo enteramente Por nuestros americanos Y Chile libre quedó Para siempre de tiranos Cielito cielo que sí Por ser el godo tan terco Se ha quedado el infeliz Como avestruz contra el cerco Ya puede el virrey de Lima Echar su barba en remojo Si quiere librar el cuero Vaya alargando el abrojo Cielito cielo que sí Cielito cielo que sí Larga el mono no sea primo Porque cuanto se resista Ya quedó como racimo Viva nuestra libertad Y el general San Martín Y el general San Martín Y publiquelo la fama Con su sonoro clarín Cielito cielo que sí De Maipú la competencia Consolidó para siempre Nuestra augusta independencia Viva el gobierno presente Que por su constancia Que por su constancia y celo Ha hecho florecer la causa De nuestro nativo suelo Cielito cielo que sí Viva las autoridades Y también que viva yo Para cantar las verdades ¿Viva las autoridades? ¿Viva las autoridades? Gracias.